Estamos muy felices en Coca, los habitantes, la comunidad, nuestros vecinos, nuestras vecinas porque finalmente ha llegado el día donde vamos a inaugurar nuestro terminal de buses un moderno terminal de buses en la comuna de Coca y la inauguración va a ser este próximo sábado 29 de abril a las 12 del día queremos inaugurar este moderno terminal de buses y hacemos una invitación a la comunidad obviamente local, a nuestros amigos cocraninos, cocraninas a la comunidad regional, que puedan acompañarnos el día 29 para hacer entrega de este moderno terminal de buses a nuestra comunidad, un terminal de buses donde queremos en el fondo tener la llegada y la salida de nuestros vecinos de este lugar, un lugar que tiene distintas instalaciones calefacción, por lo tanto estamos en el fondo orgullosos de poder entregar al uso de la comunidad local y regional y de quienes también nos visitan en nuestra región, un lugar donde van a llegar, van a ser bien atendidos un lugar que tiene, como dije, distintas comodidades y esa es la invitación que queremos hacer queremos invitar a nuestra comunidad local, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los adultos mayores para que nos puedan acompañar y puedan además poder conocer estas instalaciones donde a partir del día 2 de mayo ya va a estar abierto al servicio de toda nuestra comunidad local y regional y de quienes nos visiten, el terminal de buses de la comunidad de Coca y creemos, lo cierto, el primer terminal de buses de la región donde se va a centralizar toda la oferta de las empresas que se realizan, lo cierto, que realizan el transporte público de pasajeros en la región de Isabel.